¿Cuál es la victoria de San Martín? Igual siempre hay un poco de ansiedad, depresión cuando los resultados no se dan en casa Sí, por ahí más que todo es para también tener la idea de juego de local Por ahí se nos dio y te da un poco de tranquilidad ya trabajar con una victoria en casa Y sabiendo que vuelves a jugar de local Y ante un rival que viene muy buena racha, ¿no? Como Rosario, que se le está dando las cosas, nadie lo tenía que esté peleando en los primeros puestos Y además que también la altura no le va a afectar Sí, es fútbol, ¿no? Cualquier cosa puede pasar, eso es fútbol Definitivamente la altura de ellos no es igual a la altura de nosotros, ¿no? Por ahí la cancha tampoco no es igual a la cancha de ellos Y bueno, cada quien sabe aprovechar mejor su localía Así que trataremos de por ahí hacer prevalecer la nuestra ¿Te imaginas un partido abierto con muchas ocasiones de gol o bastante cerrado? No, espero que sea abierto, ¿no? Por la gente también que va al estadio Que vea un bonito espectáculo Bueno, ¿cómo sientes que está yendo el equipo? ¿En qué parte de ese proceso de consolidación crees que está? Creo que te dije que íbamos a ir, o sea, adaptándonos a la edad del entrenador Creo que estamos mejorando lo que él quiere Obviamente nos falta todavía mucho Y nada, creo que todavía estamos adaptándonos a cosas puntuales que él quiere Por ahí el tema de los recorridos El tema de cuándo saber presionar, cuándo no Y bueno, este partido también obviamente influyó el hombre de menos que ellos tuvieron, ¿no? Hablábamos antes de ese partido de que, bueno, que se esperaba que ya los delanteros se encuentren en el gol, ¿no? Ya le ha sucedido a Pirky y seguramente ya en cualquier momento se te abre el arco a ti y ahora es juega Sí, sí, claro, obviamente yo espero anotar por ahí mientras el equipo gane, obviamente Personalmente prefiero asistir que anotar, siempre ha sido mi forma de jugar, pero ya se me dará Ese marcador derecho debe todavía seguir soñando contigo, ¿no? Lo tuviste loco todo el partido No, son cosas de fútbol, es un buen jugador y yo creo que, bueno, trato de hacer las cosas bien Trato de volver a un nivel que pueda ser tomado en cuenta para una selección Y bueno, yo creo que también los goles son importantes y bueno, hay que trabajar para eso Yo sé que el fútbol es colectivo, pero anulando a la bandeira se va a reducir en un gran porcentaje las posibilidades de Rosario Sí, claro, es un jugador importante por ahí El jugador que, bueno, más importante quizás o más desequilibrante del equipo Pero bueno, tiene buenos jugadores como Chaka, Arrasco, Uribe Tiene, tiene, o sea, el mismo Rabanal que de pelota a parate está haciendo goles Por ahí tenemos la suerte de que Pérez está lesionado, entonces es una baja sensible Pero bueno, hay que pensar más, yo creo, en nosotros, tener las armas que tenemos para poder ganarle Y hacer un partido bueno Ganarle e irse al receso con más tranquilidad y venir ya con las baterías recargadas Sí, claro, sería magnífico ganar y irnos al receso con 11 puntos, creo, si no me equivoco Es más, o sea, inclusive nos pondríamos en otra situación en la tabla y trabajaríamos estos días de una forma distinta El ánimo definitivamente va a ser diferente